Hola familia bienvenido nuevamente a este tu canal vamos rápidamente a revisar mercado que esperar para la siguiente semana que tener de cerca semana donde empiezan a presentar earnings los grandes minoristas como Walmart, Home Depot entre otros que dependiendo de como presenten esto también puede afectar al mercado mientras tanto en datos económicos que se están esperando durante la semana va a ser una semana tranquila no tenemos tantos datos solo tenemos algunos PMI algunos miembros de la Reserva Federal también dando sus opiniones vamos a ver como que dicen o como se lo toma el mercado y para ello pasamos a revisar el calendario que tenemos para toda la semana que es el siguiente para mañana lunes 19 acá en Estados Unidos no hay bolsa estamos cerrados muchachos por día del presidente a las 10 de la mañana del próximo martes tenemos el índice principal en los Estados Unidos negativo 0.2 se está esperando para el miércoles 21 de febrero se está esperando a partir de las 8 esto es hora de los Estados Unidos, hora Nueva York, declaraciones de Bostic, miembro de la Reserva Federal más tarde a partir de la 1 se espera subasta de unos a 20 años a la 1 de la tarde se está esperando Buckman, otro miembro de la Reserva Federal bueno ella porque es una mujer también tenemos a las 2 de la tarde las minutos vamos a ver si en la última reunión se estuvo hablando de recortes en los tipos de intereses son los datos más importantes que se están esperando para el próximo miércoles 21 de febrero nos movemos hacia el jueves 22 de febrero a partir de las 8 y media de la mañana de la renovación de subsidio por desempleo nuevas peticiones de subsidio por desempleo se están esperando 217 mil a las 9.45 tenemos PMI manufacturero febrero 50,1 y el PMI compuesto del SP global esto también es a las 9.45 también para febrero no tenemos proyecciones el PMI de servicio febrero 52 se está esperando a las 10 tenemos ventas de vivienda de segunda mano a las 12 tenemos subasta de deuda a 30 años también tenemos a las 4 y media hoja de balance de la Reserva Federal y a las 7.35 tenemos a Waller de la FED también en declaraciones vamos a ver cómo se toma el mercado tanto los PMI como las nuevas peticiones de subsidio por desempleo muchachos que la próxima semana después de esta que vamos a iniciar vienen más datos de inflación para ser específicos van a ser el jueves 29 PC un dato donde la Reserva Federal se fija muchísimo es el dato que nos lanzan en las proyecciones el PC el índice, el gasto al consumo es el que viene el próximo jueves vamos a ver cómo sale esto y cómo se lo toma también el mercado y para el viernes 23 de febrero no tenemos nada importante que pueda afectar los mercados así que nos movemos a las compañías que van a estar presentando earnings muchachos muchas de estas pueden mover su sector y también pueden perjudicar al mercado ¿cuáles dos estamos hablando? de Walmart y Home Depot ok, esta mide cómo está la salud del consumidor recordemos que esta semana que terminamos recibimos ventas minoristas donde nos estuvieron diciendo que las ventas sobre materiales de construcción de jardinería y estos estuvieron cayendo mucho entonces puede haberse afectado Home Depot Home Depot tiene una característica que cada vez que presenta earnings si lo presenta mal o mal las proyecciones siempre tiende a retroceder con mucha fuerza pero también se recupera en el mismo día ok, ahí podemos hacer un day trading si queremos vamos a ver cómo presenta si presenta mal tanto los números como las proyecciones va a ser importante el movimiento que va a hacer Home Depot estas dos van a estar presentando el próximo martes a primera hora ese mismo día en la tarde también viene otro grupo importante tenemos a Palo Alto y tenemos a Solar Edge Solar Edge ya le hemos pegado también está presentando Realty Inco conocida como O también que nos ha dado muy buena zona o nos está dando muy buena zona para ir a largo plazo también tenemos a Teladot el miércoles muchachos en la tarde tenemos a nuestra querida NVIDIA vamos a ver qué hacemos con NVIDIA muchachos ese día a ver si apostamos a esos earnings siempre lo digo no solo porque yo lo hago también tú lo vayas a hacer peligroso ok, tenemos a Rivian Ixi Signosis tenemos a Lucy vamos a ver qué nos dice Lucy muchachos que también está en una zona interesante hemos estado acumulando de poco a poco a largo plazo porque estamos ahí especulando que a esto le vaya bien a mediano o largo plazo tenemos los restaurantes Dusk Bros también el jueves a primera hora tenemos a Moderna vamos a ver qué nos dice Moderna tenemos a Wafer también tenemos Pioner esta gasolineras compañías de energía en la tarde el próximo jueves tenemos a Vlog Carvana tenemos a Mercado Libre Mercado Libre vamos a ver cómo lo hace estos años creo que van a venir buenos también tenemos a Nu Booking Intuit la matriz de TurboTax entre otras que van a estar presentando durante la semana ya sabes cómo lo hacemos acá vamos viendo revisando las compañías que pensamos que son más importantes de cómo están presentando cómo lo hagan antes o después para ver si nos dan alguna oportunidad y sin perder más tiempo muchachos nos vamos rápidamente a los gráficos vámonos allá para mañana lunes al cierre muchachos tenemos a TransOcean recuerda que esto es una compañía internacional acá en Estados Unidos no está abierto el mercado pero esto está presentando ok la tenemos a 4.89 cerrando el pasado viernes ok no sé si te gusta esto esto está en un movimiento bajista zona que puede ser interesante a los 3.76 la zona de los 2.32 para rebote esto sigue siendo bajista o si presenta bien pues a la 20.50 si la tiene sacamos ganancia sacamos porque los analistas están esperando beneficio por acción sería negativo 21 centavos y la 20.760.58 millones también tenemos presentando Ador muchachos la tienes ahí cerrando el viernes a partir de los 129 esta se había traído hace muy buen rato zona de los 78.20 no sé si alguien tiene o ha estado operando a esta compañía muchachos de impulso los 129 ahí lo que se hace es tomar ganancia tomar profit los beneficios que están esperando los analistas son 1.36 las 20.662.25 millones ahí donde está muchachos para mi doble techo no se opera a mi en mi humilde opinión ahí no hacemos nada esperaríamos los números si los falla alguna corrección si te gusta tendríamos que estar operando si no buscando nuevamente esos 78 dólares nos movemos al martes muchachos que está presentando a primera hora Walmart cerrando a partir de los 170 Walmart ya estamos dentro 151 150 149 fueron las zonas que se dieron buen impulso si no te gusta dices yo no confío en los earnings de Walmart entonces yo saco ganancias saco profit antes de que presente nosotros no nosotros estamos ahí adentro si presenta bien recuerda que va a presentar donde más vende Walmart que son los últimos meses del año pero no solo eso es lo que nos importa nos importa también proyecciones para Walmart que nos va a decir para el primer trimestre para 2024 cuáles son las proyecciones eso va a ser muy importante ok estamos ahí estamos en Olten High si presenta bien pues que se venga cerca de los 180 superando los 180 puede dejar un gap así si lo presenta mal pues la buscamos nuevamente en la zonita de los 150 a 149 por debajo de esa zona 143 que es otra zona que estamos vigilando los analistas están esperando beneficio por acción 1.65 las 20 170 21 billones repito proyección son importantes también para Walmart primer trimestre y para todo 2024 que nos va a decir la compañía que es importante ok Walmart siempre tiende a hacerlo bien en el último trimestre del año vamos a ver esta vez si lo vuelve a hacer o no si lo falla es oportunidad porque estamos operando una muy buena compañía que no se nos olvide ok muy buena y con esta se va a mover mira Target se va a mover Dollar Tree Dollar General todo el sector de retail se va a mover ok Walmart otra que está presentando Home Depot muchachos Home Depot está presentando Home Depot va a mover también a Lowes tenemos 362 esta se la operó a partir de los 277 te dice igual que Walmart no confío en estos earnings déjame descargarme un poco porque estoy demasiado cargado a los 362 y si no haces nada pues si lo falla y te viene a tocar nuevamente la zona de los 277 pues estaríamos operando nuevamente para incrementar la posición si te gusta Home Depot ok como estaba mencionando al principio del video Home Depot tiene una característica siempre que cada vez que presenta los earnings ok tiende a retroceder y lo hace con fuerza porque si lo falla mira nos puede venir a tocar la zona la 50 se la puede llevar y fácil la zona de los 336 ok la zona de las 110 que está entre los 322 a la zona de los 320 ok lo puede ser podemos tener esa mechazo o esa vela enorme acá en el premarket y después cuando el mercado esté abierto puede tener la absorción puede tener volumen parada ok y eso lo podemos utilizar nosotros como un trade de entrada y salida porque Home Depot siempre lo hace tiende a retroceder luego cuando el mercado ya abre muchos ven oportunidades boom incluso hemos terminado ese mismo día los earnings verde ok y nos ha dado unas proyecciones no tan buenas porque las proyecciones de los años pasados no fueron tan buenas así fue vino a corregir pero terminamos el día en verde es la característica que tiene Home Depot cada vez que retrocede ok si lo falla nos da malas proyecciones o números planos si son números planos números como los analistas lo están esperando se va a quedar haciendo un rango ok pero si son buenos seguimos si son malos buscamos esta zona de los 336 la zona de la 110 penetración un poco de la 110 también va a ser interesante si tiene tocado la 200 interesante por debajo de la 200 muchísimo que mejor para ese rebote recuerda que estás comprando también una compañía de calidad tanto Walmart como Jondipo pueden mover el mercado dependiendo de la orientación que nos den como están viendo la salud del consumidor en que estamos gastando Walmart nos da siempre esta señal y Target y Jondipo también como está la venta de materiales allá afuera de construcción jardinería entre otros pero las ventas que acabamos de recibir las ventas minoristas nos indicaron que las ventas sobre este tipo de materiales han estado cayendo en un 4 más de un 4% si no mal recuerdo lo que nos estaban lanzando las ventas minoristas así que estar pendientes si alguna de estas lo falla va a ser oportunidad para nosotros para Jondipo para Jondipo se está esperando beneficio por acción 2,77 las ventas 34,63 billones importante proyección también tanto para Walmart para Jondipo otra que va a estar presentando muchachos va a ser Mectronic ya tenemos traído muy buen precio a los 73 por debajo de esos 73 vamos a ver que nos dicen estos zonas beneficio por acción que se están esperando 1,26 y las 27,95 billones muchachos ok para apostar a estos zonas recuerda apostar a unos zonas antes es muy complicado porque no sabemos cómo va a presentar la empresa ni mucho menos cómo se lo va a tomar el mercado es complicado siempre ok pero yo sé que a muchos de ustedes les gusta el riesgo y muchos hemos estado apostando a estos últimos zonas así que vamos a ir siempre con gestión de riesgo y mucho cuidadito siempre ok que lo podemos hacer si no se recomienda hacerlo no se recomienda hacerlo para nada como repito nunca sabemos cómo va a presentar una compañía que no se te olvide Mectron es una compañía que me gusta a largo plazo pero ya es volátil tú lo ya conocemos de esta compañía cómo se mueve también estamos vigilando la zona la parte baja de 12.020 en pre-enfermedad si tú agarras la zorrita a los 68 acá en doble techo triple techo a los 88 sacamos ganancia sacamos profit si tú quieres ok siguiente que va a estar presentando muchachos va a ser el G.I. Hong y muchachos presentando 126 cerrando el pasado viernes esta es constructora de casas movimiento que lo puede hacer puede venir a buscar los 141 si presenta bien un poquito más arriba 146 aproximadamente puede ser más o puede ser menos y para entrar a esto me gustaría en la zona de los 84 recuerda que tenemos varias constructoras de casas que es donde nosotros operamos que son Thor Brothers y Lennard ok esas dos compañías hemos estado operando tampoco vamos a ir a comprar todas las constructoras de casa 84 si te gusta por debajo de los 84 si los viene a tocar si los falla pues es excelente si los ganas tú estás adentro estás operando esos 126 operaste 226 presenta bien pues sacamos ganancias sacamos profit beneficio por acción 1269 las ventas 6,53 90 millones o sea 653,90 millones lo que están esperando para esta empresa ok continuamos también tenemos a Armstrong símbolo para esta AWI ok la tienes acá en la zona uff mira esto la zona de los 105 acá yo no hago nada si presenta bien que te dé el doble techo la zona de los 114 si los falla puede ser el gap que tenemos ahí a partir de los 90 propusiera rebote la parte baja el gap pegadito los 110 86 ok rebote esto se ve cíclico muchachos ok beneficio por acción 103 que están esperando beneficio por acción tenemos 305,61 millones en beneficios proyecciones importantes también pero ahí si tú te cargaste en la zona de los 63 la zona de los 69 yo acá descargo un poco descargo un poco ok y estas son muchachos las compañías que van a estar presentando earnings el próximo martes los ojos puestos tanto en Walmart como Home Depot porque van a mover su sector y recuerda que las dos las tenemos en el Dow Jones y el Dow Jones se puede mover mucho hacia arriba o podemos tener una corrección algo de fuerte si las dos presentan mal así que a estar pendiente el próximo martes a primera hora hoy nos movemos el martes al cierre que viene una compañía que ya la hemos pegado la tenemos se le pegó con fuerza después del split después tuvo una corrección algo fuerte que la logramos a ganar en muy buena zona y estamos hablando muchachos de nuestra querida Palo Alto compañía de seguridad informática 373 vino a tocar una zona que teníamos nosotros para sacar ganancia una proyección que ya hemos hecho hoy tenemos otra proyección a los 440 no creo que la venga a tocar al menos que estos sean demasiado buenos si son demasiado buenos es posible que nos toque 380 390 está complicado la tendencia que lleva es muy buena muy alcista pero lo que estamos viendo en el mercado es que se puede devenir una corrección tarde o temprano es lo que necesita el mercado una corrección porque no la hemos tenido del año pasado una corrección significativa solo hemos retesteado la 20 pequeño retroceso y hemos seguido subiendo cuidado porque la caída también nos puede doler ok vamos a ver que nos dice Palo Alto alcista 366 muchachos no sabemos cómo presentar Palo Alto esperemos que presente bien porque estamos adentro para seguir con el movimiento que llevamos en Palo Alto si tú estás operando 366 ten cuidado gestión de riesgo siempre si nos falla zona que vamos a buscar para trading puede ser la zona de las 50 los 323 puede ser por debajo de las 50 apoyado en las 110 a los 282 que puede ser una zona interesante para Palo Alto ok beneficios por acción que están esperando los analistas para Palo Alto un dólar con 30 centavos las ventas 1,97 billones y siempre lo digo cuando estamos hablando de compañías de seguridad informática para mí para mí esta es la mejor porque tenemos un montón de estas compañías allá afuera pero para mí esta es la mejor allá afuera ok siguiente una que se le ha pegado muy bien SolarEdge que va a estar presentando orientaciones vamos a ver si SolarEdge nos dice lo mismo que nos dijo Enfast Energy su director ejecutivo que ellos piensan que el fondo va a ser el primer trimestre vamos a ver si esto dice así buenas proyecciones te viene a tocar la zona de los 102 superando los 102 la parte alta del gap de los 113 112 si los falla buscamos la zona por doble piso a partir de los 163 o por debajo de esos 163 57 56 dólares incluso tenemos órdenes en los 34 ok para SolarEdge si tú compraste SolarEdge en la zona de doble piso y está demasiado creado a los 85 si querés nos descargamos un poco ¿para qué? para que esa plata que estamos sacando ahí nos sirva nuevamente para comprar si esto está retrocediendo ok para SolarEdge se espera negativo 1,07 beneficio por acción también tenemos las ventas 324,76 millones proyecciones tenemos que esperar en SolarEdge vamos a ver qué nos dice que va a ser importante también cualquier movimiento hacia la baja te gusta oportunidad cualquier corrección hacia arriba y la tenemos seguimos acompañando o sacando ganancia si te gusta recuerda que tú operas en activos financieros que realmente nos gustan ok mira el movimiento que nos hizo Enfast Energy el día de los zonas porque esta no presentó muy buenos zonas esta te vino a tocar la zona de los 94 de ahí se agarró y acá pegadito a la 200 sacamos ganancia sacamos proje o acompañamos el movimiento ok porque ellos mencionaron mira esto quizás va a ser el fondo que toquemos en primer trimestre y estamos viendo que es posible que las ventas se recuperen tanto en Estados Unidos como en Europa las ventas en Europa en esta han caído un 70% y acá en Estados Unidos más de un 20% vamos a ver qué nos dice SolarEdge que va a ser importante ok recordando lo que están esperando para SolarEdge beneficios proyección negativo 107 y las ventas 324,36 millones no nos importa eso porque eso ha pasado lo que nos importa es proyección ¿qué nos va a decir SolarEdge? esta semana otra que va a estar presentando va a ser oh muchachos que están esperando los analistas beneficios por el show un dólar con dos centavos las 22,02 billones y la tenemos en una zona interesante nos vino a tocar este doble piso de los 51,98 ahí se estuvo operando si los falla la vamos a buscar en la zonita de los 44,14 ok ah oh que va a ser una zona muy interesante o por debajo de esa zona si viene a buscarla ok es una compañía que nos paga un dividendo mensual para nada despreciable vamos a ver si lo presenta bien y nos da la 200 la 50 los 55 o la supera y nos da el doble techo de los 59 y es trade lo que tú estás haciendo pues sacamos ganancias sacamos profit si no seguimos acumulando de poco a poco esto no me importa si se pega un tortazo va a ser buena para seguir acumulando también vamos a estar vigilando las zonas que van entre los 38 la zona de los 30 de los 30 no creo que lo venga a tocar pero como nada está escrito en piedra acá en el mercado cualquier cosa puede suceder pero tendrían que ser muy malos muy muy malos para que venga a tocar esa zona de una sola vez no gradualmente caídas dolorosas ok lo que si nos puede venir a tocar es el doble el doble piso 44 que sería una zona muy interesante ahí otra que va a estar presentando va a ser Teladoc muchachos vamos a ver que nos dice Teladoc esta ocasión la tenemos bajista muy bajista en resistencia pegadito es la 221 no sé si te está gustando si ya operaste esto compraste a partir de los 18 si ya compraste esto fue a partir de los 15 a la 200 saca ganancias si nos presenta bien pues seguimos sacando ganancias si nos presenta mal las zonas están de los 18 la zona de los 17 95 doble piso 1509 esto es bajista hay que tener cuidado mira esto mira esto ok tenemos beneficios por acción negativo 22 centavos las ventas 670 como 77 millones lo que se espera para Teladoc muchachos arriesgado acá estas son monedas al aire que si salen bien pues sacamos ganancias si salen mal muchachos pues ni modo es un billete de lotería billete de lotería como siempre lo mencionamos ok siguiente Toll Brother esta si está en el portafolio constructora de casas la tienen a partir de los 102 con 18 alcista operaremos esto ahí ha hecho un rango pequeño rango que va a la zona de los 96 a la zona de los 105 si estás adentro presente bien puedes sacar ganancias si lo falla es la 200 que vamos a estar buscando la 200 la zona de los 85 por lo menos la 110 para un rebote beneficio operación 177 la venta 1,87 billones ok es lo que se está esperando para Toll Brother otra que va a estar presentando va a ser fan esta es compañía de energía que ahí no se hace nada mira esto 179 tú vas a operar esto ahí yo no yo no demasiado extendida de la 20 semanal de la 20 diaria una corrección a la 20 no duele de los 179 a la zona de los 160 nos va a doler beneficio operación 461 la venta 2,20 billones lo que se está esperando para fan muchachos ok es una compañía que ya se te ha dado muy buena zona que fue por acá a los 95 esta zona no sé si alguien operó a los 123 a mí me sigue gustando los 95 por debajo de esos 95 ahí lo que hace es tomar ganancias tomar profit como siempre lo digo cuando estoy hablando de compañías de energía muchas de ellas muchas de ellas están muy caras para mí muy caras ok también vamos a revisar a CZR porque estamos hablando de CISAR entertainment muchachos estos son cines etc bajista el movimiento 4251 cerrando el viernes si presenta mal zona que podemos operar esto los 38 la zona de los 31 si presenta bien pues acá ganancia de la zona de los 50 la zona de los 60 tendría que ser muy buenos números tendrían que presentar los ya beneficios por acción positiva y acá es lo que se está esperando aún son EPS negativos de 3 centavos beneficios por acción y también tenemos las ventas 2,85 billones lo que se espera para esto ¿dónde me gustaría operar a mí? mira me gustaría ir comenzando para trade a partir de los 38 pero esto sigue siendo bajista así que vamos a ir con cuidado la mejor zona la podemos tener acá a partir de los 31 o los 30 dólares para un primer movimiento ok yo creo que tenemos oportunidades mejores por otro lado muchachos pero si tú quieres operar esto y te gusta pues ahí está muchachos también vamos a revisar MET muchachos ok la tenemos acá MET esto está enfocadas en salud la tenemos en las uff mira esta otra bajista 49,99 o sea 50 pesos cerrando el viernes esto bajista de hace muy buen rato casi cerca de un doble piso doble piso lo tenemos a partir de los 41 beneficios por acción que están esperando 99 centavos los 20 184,15 millones uff esto es ir en contra tendencia a operar esto ok cuidadito lo que se puede hacer con esto es trade ok los movimientos fuertes hacia abajo se aprovechan a la 20 o 50 sacamos ganas y cuando venga a tocar la 20 o la 50 irnos en corto porque esto cada vez que haya tocando la 20 pum hacia abajo 50 pum hacia abajo como lo estás subiendo vamos a ver si estos sonidos son buenos si son buenos te pueden ir a tocar la zona de los 54 46 la zona de los 56 con 11 si son muy buenísimos a la 50 ok y si estás ahí sacando ganancias sacando esto está muy bajito harías algo tú ahí no yo no haría nada yo aquí esto lo dejo pasar pero si te gusta y la ves interesante pues ahí está puede ser el doble piso la zona de los 42 te lo puedes se lo puedes llevar también es de doble piso te puede venir a tocar puntos de 2017 vamos a dejarla marcada esta zona te la puede venir a tocar ojo si sumalos te la viene a retestear peligroso peligroso es que esto está bajista de hace muy buen rato bro de hace muy muy buen rato mira esta caída que tuvimos acá estábamos a partir de los 261 y la caída no sumando 228 y gradualmente pa 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 esas caídas dolorosas que siempre mencionamos que caen constantemente y nos llegaron a los 295 luego tuvo un impulso hasta la 20 rechazo en la 20 pum para seguir cayendo si alguien operó este movimiento acá por lo menos a los 266 tuvo la oportunidad de sacar ganancia pegadito a la 110 o a la 200 ahí sacamos ganancia ese es un ejemplo donde sacamos ganancia ok y para seguir cayendo también y así ha estado impulso retroceso ese impulso retroceso sabes que así se mueve el mercado pero es peligroso es peligroso si tú operas esto ahí o más abajo cualquier impulso cercana a la 200 o la 50 lo que se hace es sacar ganancia no quedarnos mucho tiempo ahí ok también va a estar presentando muchachos RNG RNG ya se operó a los 26 dólares vamos a ver qué nos dicen estos earnings ya tenemos a los 30 ¿te gusta esto antes de los earnings? ¿te gustaría ir a una monedita al aire? si lo haces cuidado ok si los fallos nos pueden ir a tocar la zona de los 25 entonces operan los 26 si tú operas esto a los 26 en la zona de los 36 saca ganancia 10 dólares de ganancia no cae nada mal por cada acción ahí está muchachos a los 30 con 62 entonces si quieres apostar a esto o no ok gestión de riesgo siempre qué están esperando los analistas para esto beneficio por el show 82 centavos las 20 569 65 millones déjame ver si tenemos alguna que se nos esté quedando fuera tenemos aquí es muchacho esta silla la hemos traído y también déjame ver cómo está esto Kiss Technology esta 6 se te trajo esta zona a partir de los 130 estos movimientos si se te trajeron incluso nos quedamos esperando los 106 si alguien operó esto acá a la zona de los 165 sacamos ganancias si tú estás apostando estos 155 presenta bien y te da la zona de los 172 sacamos ganancias sacamos profit siempre y cuando tú así lo decidas si no alguna corrección buscamos nuevamente ya comenzando en la zona del doble piso de los 128 a la zona de los 119 ahí la vamos a esperar beneficio por acción 1.42 la venta 1.25 billones es lo que se está esperando para aquí ok seguimos revisando a ver si se nos está quedando alguna tenemos una acá ok que ya también se te dio muy buena zona que va a ser public storage esto es bienes raíces ok uff acá hay que esperar muchachos diría yo que aquí hay que esperar si los falla sonita cercana a los 230 si los ganan y estás adentro puedes sacar ganancias a partir de los 3.11 la zona de los 2.95 2.96 sacar ganancias ahí beneficio por acción 4 dólares con 15 centavos están esperando las 21.14 billones y ya está vamos a ver a muchas te vamos a ver también a esta que está en el mismo sector a extra space storage ok el movimiento que traen mira los últimos zonas fueron buenos los últimos ok van a ser estos similares así o la estamos viendo con corrección a la zona de los 2.20 esto se va a mover ok esto se va a mover se va a mover fuerte si es hacia abajo ok los últimos fueron que nos ayudaron a llegar hasta la zona de los 13.11 vamos a ver esta vez como nos va acá yo esperaría los números primero yo esperaría los números primero muchachos seguimos revisando si se nos queda alguna conocida muchachos o la que está presentando va a ser C muchachos esta la habíamos agarrado a muy buen precio 85.90 dólares se harán el viernes a partir de los 151 movimiento para operar esto sería la 200 a partir de los 125 por debajo de la 211 que si alguien operó esto ya sacó ganancia a partir de los 157 o continuó con el movimiento si va para el largo plazo para esta se está esperando el beneficio por la zona 2.29 las ventas 2.61 billones si haces arriba te puede venir a tocar el doble techo después un alto más alto también si nos deja un gap alcista si son muy buenos los runners buenas proyecciones 166 200 por debajo de los 200 si los fallas para C ok esta se ha traído la trajimos al canal fue porque Warren Buffen la tenía en la vista pero nosotros mencionamos ahí él entra o no entra oportunidad tenemos porque en ese entonces el fair value lo teníamos a partir de los 165 y estábamos muy por debajo de su fair value y era una zona interesante que estábamos viendo por lo menos como una moneda al aire porque ya estábamos tocando precios de 2020 antes de enfermedades y estaba viendo atractiva y mire desde entonces el impulso que ha tenido y estas son todas muchachos las que están presentando el próximo martes al cierre hoy nos movemos al miércoles a primera hora y el miércoles a primera hora va a estar presentando muchachos Vertex Holding la tenemos ahí a partir de los 62.97 alcista muy alcista esto beneficio por acción 54 centavos las 21.88 billones para pegarle esto puede presentar muy bien y te puede venir a tocar los 70 te puede presentar mal y podemos esperarla a partir de las 50 a partir de los 52 por debajo de las 50 pegadito a las 110 44.68 para continuar con el impulso ok porque aunque venga a tocar esa zona siempre va a seguir haciendo asista al menos que cambie la tendencia completamente el gap que tenemos acá también interesante no sé si alguien operó esos 31 en su momento la parte baja esos 26 tú la traes desde la zona de los 12 ahí lo que está es sacar ganancia sacando profit ok es lo que estaríamos haciendo nosotros muchachos vamos a revisar también otra que va a estar presentando va a ser análogo device está así ya se ha operado la tenemos en la zona de los 188 si presenta bien que te venga a tocar la zona de los 95 doble techo 202 si lo falla zona que estamos vigilando de los 154 beneficio por acción 171 las ventas 2,50 billones lo que se espera para análogo device también vamos a revisar comida rápida que va a ser wind stop la tenemos a los 319 que bien lo ha estado haciendo esta compañía brother esta se te trajo en la zona de los 130 esto pegadito a la 200 en su momento esta zona también fue interesante esta se nos escapó 154 si tú la tienes de ahí o la tienes de acá oh la trae de esta zona de los 70 brother 319 mira esto alcista ya puede estar reflejando que estos pueden venir buenos posiblemente lo que haga venir a retestar la 20 para wind stop mira para wind stop a mi me gusta la zona de los 242 y esto es trading ok porque para acumular a mi me gusta acá a los 154 por abajo a los 154 o a los 200 pero ahí complicado complicado que puede seguir subiendo mira compañías han estado en all time high donde no se tocan presentan muy buenos y siguen hacia arriba cuidado pero es que operar acá en all time high a mi no me gusta peor a las que los hoy están a la vuelta de la esquina peligroso beneficios por acción en 57 centavos las 20 119,63 millones walmart no lo hizo también ok pero vamos a ver cómo lo hizo win stop vamos a ver muchachos si te da oportunidad pues buscamos esa oportunidad si tú ya la tienes pues seguir sacando ganancia otra que va a estar presentada compañía israelita muchachos Wix ok la tienes a partir de los 127 los últimos cernis fueron muy buenos a ver si esta vez presenta igual nos puede venir a tocar la zona de los 142 zonita uff 133 interesante hacia abajo va a ser la 200 esos 96 dólares o por lo menos muchas han estado respetando la 110 105 para un rebote beneficio por acción 95 centavos la venta es 402 83 millones y es lo que se espera para Wix ok ahí la tienes 127 si tú operaste la zona de los 55 muy bien operamos esta zona también de los 78 acompañamos o sacamos ganancia ok también va a estar presentando global y online el símbolo para esta es GLBE la tenemos en los 40 40 muchachos esto es servicio de internet recuerda que para esto tenemos a AT&T Verizon T-Mobile etc etc son tres compañías interesantes y la otra Charter Comunication que la tenemos a muy buen precio acá si tú tienes esto presenta muy bien a sacar ganancia si lo presenta mal sonita que puede ser a los 27 para rebote un doble piso beneficio por acción negativo 13 centavos las 20 171 99 millones lo que se está esperando para esto otra que está presentando el próximo miércoles muchacho va a ser HSBC Holding este es un banco 4032 no sé si te gusta esos 40 de 32 para operar este banco sonita 34 para un rebote si tú agarras la zona de los 23 pues sacamos ganancia y sacamos pro esa sería la zona primera zona para el rebote 34 ok porque para acumular esto sería a partir de los 23 por debajo de esos 23 beneficio por acción 90 centavos las ventas 67,05 billones ok recuerda esta es una zona para operar es una zona que a mí me gusta a ti tal vez te puede gustar la zona de los 31 o ahí donde está a los 40 porque yo no sigo el precio yo dejo que el precio venga hacia mí si llega bien se acerca podemos hacer algún movimiento ok si no ni modo no lo vamos a poner a llorar ok no lo vamos a poner a llorar tú tienes tu estrategia hay que respetarla siempre nosotros no seguimos el precio porque si nosotros seguimos el precio siempre vamos a estar perdiendo que no se te olvide dejamos que el precio venga hacia nosotros nos movemos al miércoles que es un día muy importante porque viene una de nuestras favoritas que estamos cargados de ella aún se ha sacado ganancia ok no hemos salido completamente de ella porque no somos locos ok salir de envidia completamente es una locura muchachos una compañía que está este es pico y pala en la época del oro siempre lo hemos mencionado así ok 726 que piensas que va a ser envidia con estas acciones vamos a seguir vamos a ir a buscar esos 800 o venimos a buscar la zona de los 605 o la zona de la 50 570 si no lo hace bien o por lo menos la 20 para un impulso recuerda si lo falla no son tan números tan buenos son números mixtos no pueden tocar esa 20 675 ahí va a ser para un rebote una entradita para rebote ok es lo que estaríamos haciendo ahí en envidia apostar a los chones ahí donde están a los 726 si tú sabes lo que estás haciendo siempre con gestión de riesgo ok siempre con gestión de riesgo porque los puede presentar bien buenas estimaciones buenos números y esto te va a tocar los 800 y esto te va a tocar los 800 o incluso superarlos así que ahí está Alex tú vas a apostar a estos chones vamos a ver si hacemos si hacemos algo si hace una corrección ante los chones a los 700 con uno que estás viendo ahí o se acerca a la 20 le damos o sea le voy a dar yo no significa que tú le vayas a dar ninguna recomendación ni mucho menos ok si los falla ok tenemos que hacer cosas si no viene a tocar esa zona y lo que hace es el martes amanecerá más arriba no hacemos nada ok bueno yo no voy a hacer nada ahí muchachos así que vamos a ir con cuidado con gestión de riesgo siempre porque si nos falla uff ok vamos a seguir acumulando tenemos Nvidia beneficio por acción 4.55 las ventas 20,24 billones lo que nos importa son muchachos recuerda Nvidia se ha estado asociando con más compañías esto puede ser muy bueno ¿no? vamos a ver proyecciones es lo más importante proyecciones es que Nvidia nos puede nos puede sorprender y puede ir a tocar a los 800 si lo presenta bien claro si lo presenta mal también hacia abajo buscando esas 50 y buscando estos 500 dólares también cualquier corrección fuerte para Nvidia y Nvidia vamos a ver todo el sector en semiconductores tremenda empresa tremenda compañía se le ha pegado muy bien y la tenemos hemos sacado ganancia seguimos adentro siempre ok una que va a estar presentando va a ser Rivian muchachos vamos a ver que nos dice Rivian esta semana también proyecciones son importantes producción que que planea en producir para 2024 cuáles son las entregas totales que piensa hacer tenemos 16 ya hemos estado operando los 15 14 si nos falla vamos a buscar doble piso a partir de los 11.60 ok si los presenta bien es posible que te hagan tocar el cruce de la memoria a partir de los 18 o nos venga a tocar la zona 21 la zona de los 24 Rivian beneficio por eso sería en pérdida por el 0.132 la venta 1.26 millones otra que va a estar presentando va a ser Ixi Ixi ya está dentro se supone que estamos dentro de Ixi la zona de los 68 el último movimiento ahí estamos en una compresión si tú quieres operar ahí pues ahí está los 76 si lo presenta bien es posible que nos dé la zona de los 89 si son buenísimos la zona de los 102 o cercana de los 102 si los falla la buscamos nuevamente a los 68 la buscamos por doble piso a partir de los 58 60 dólares ok ahí ahí beneficio por acción 78 la venta 827 99 millones otra que va a estar presentando va a ser Lucy que onda con Lucy otra moneda al aire ok la tenemos ahí a partir de los 371 si presenta bien nos viene a tocar la 200 cercanas a 200 esos 5 con 21 si lo presenta mal la buscamos en doble piso a partir de los 2 con 56 o más abajo beneficio por acción pérdida por acción sería acá 28 centavos las ventas 178 como a 30 millones de lo que se está esperando para Lucy el próximo miércoles al cierre ok recuerda que está presentando el miércoles al cierre siguiente la que va a estar presentando una compañía muy interesante signosis que también se operó en muy buena zona a partir de los 260 asiste el movimiento ya viste la zona donde la vamos a esperar si esto falla acá la zona de la 200 477 ok soporte importante un rebote que tuvimos ahí interesante yo esperé los números primero la empresa ha presentado muy buenos números pero cuidado siempre ok puede presentar una compañía mal ahí tenemos el crucial si está si presenta bien bueno si te voy a tocar la zona de los 583 un poco más arriba pues sacamos ganancia o seguimos acompañando 200 por debajo de la 200 también la estamos buscando para esta están esperando beneficio por acción 3.43 las ventas 1.65 billones ok una que va a estar presentando va a ser bros estos restaurantes bajistas en movimiento zona para operar esto va a partir de los 22 por debajo de los 22 si tú estás operando o has operado la zona de los 25 apostando estas opciones vas a sacar ganancia a partir de los 32 si superas los 32 pues te pueden ir a tocar la zona 34.03 aproximadamente beneficio por acción 2 centavos las ventas 252.75 millones ok otra que va a estar presentando va a ser mosaico mosaico la tenemos bajista zona que se está buscando los 27 no sé si la venía a tocar para rebote ok si presenta 20 viene a tocar las 50 saca ganancia saca profit ok o la 200 que vengan a tocar esto hacia arriba porque esto es 50 o 200 para seguir retrocediendo tenemos beneficio por acción 82 centavos las ventas 3,11 billones para mosaico ok también tenemos compañía de energía zuncor la tienes a partir de los 33 beneficio por acción para esto 78 centavos las ventas 8,46 billones personalmente a mi esto no me gusta ok recuerda energía solo tenemos a oxy o nos vamos con todo el sector xle que no se te olvide sonitas para esto puede estar a partir de los 26 y la zona de los 24 ok seguimos pasamos al jueves a primera hora muchas veces tenemos a moderna presentando los últimos hernes fueron mixtos beneficios por acción perdido las ventas ganadas las ventas sobre medicamentos la enfermedad que hemos tenido entre nosotros esas ventas van a seguir hacia abajo porque ese medicamento se va a vender menos ok lo que está pasando también con Pfizer 88,37 se van al viernes le hemos tenido también en la zona de los 84 no sé si has estado operando pensando hacia estos si estamos operando ahí a la 200 a sacar ganancia o si te voy a tocar nuevamente la zona de los 115 si presenta perdón buenas proyecciones ok porque para agarrar esto si lo fallas esto te puede buscar los 66 y la zona de esos 62 dólares o incluso 54 podemos tener un un velón así enorme si las proyecciones no son tan buenas para moderna ojo con moderna que nos puede dar una oportunidad interesante pensado a largo plazo o si presenta muy buenos números y estamos ya dentro porque muchos estamos acá adentro con gestión de riesgo siempre a sacar ganancia a sacar profit porque esto si tú operaste acá y dices no esto es mucho dolor de cabeza para mí yo no aguanto biotecnología yo salgo ahí pues ya saliste con ganancia ok para moderna estás esperando pérdidas por acción 82 centavos las ventas 2,50 billones ok vamos a ver qué nos dicen esas ventas proyecciones tenemos que estar pendientes qué nos dice ok Nicola personalmente a mí no me gusta esto si a ti te gusta y tienes esto a partir de los 73 centavos presenta muy buenos números que te puede dar la zona de pegadito a la 110 93 pues acá ganancia para mí esto es mantenerse alejado muchachos pérdidas por acción 3 centavos las ventas 12,64 millones lo que están esperando yo esto no lo volteo a ver te lo traigo con información porque muchos de ustedes me han preguntado por esto en el pasado como siempre te lo digo esto es mantenerse afuera si alguien operó acá la zona de los 54 centavos si alguien operó la zona de los 73 si alguien operó la zona de los 97 un dólar cuando esto viene a tocar los 3 dólares sacaste ganancias sacaste todo de ahí ok o casi toda tu posición porque mira así como te lo dio te lo volvió a quitar nuevamente cuidado no sé si a ti te gusta eso ahí está ok otra que voy a estar presentando va a ser estamos hablando estamos hablando de Newmont Corporation la zona de los 33 43 estamos buscando la zona de los 28 no sé no sé si la va a dar si tú has estado esperando los 31 movimiento de las 50 se presenta bien con las 200 sacamos ganancias esto es bajista así que vamos a buscar esos 28 si llega estupendo beneficio por acción 50 centavos las 23,17 billones ok es lo que se está esperando también vamos a revisar LNG déjame te la pongo acá estamos hablando de CNAs Energy zona de los 160 compañía de energía muchas compañías de energía han presentado muy buenos números esta te podría tocar la 50 la zona de los 166 la zona de los 167 si es hacia abajo puede ser a partir de los 134 ok 134 fíjate donde estábamos en 2020 59 para esto la zona de 134 puede ser para un impulso ahí ok beneficio por acción 2 con 70 las ventas 4,50 billones también otra zonita 218 ahí ok wafer esta me gusta esta se le ha pegado muy bien bro wafer uuuh déjame apuntar yo creo que wafer vamos a hacer un movimiento también porque wafer la tenemos no me importa si cae vamos a hacer cosas wafer wafer vamos a ver si hacemos algo ahí vamos a ver si vendieron bastante en la época de navidad proyecciones es lo importante de proyecciones porque si falla esta te puede venir a tocar la zona de los 38 tendríamos que hacer cosas a ver la zonita de los 28 sería una zona buena la zona de los 22 doble piso parte baja de 2020 en plena enfermedad wafer para wafer están esperando perda de exploración 15 centavos las ventas 3,12 billones proyecciones es importante proyecciones ok ahí para wafer vamos a ver que nos dice no significa recuerda porque yo lo estoy poniendo apuntando para ver si hacemos algo significa que tú lo vayas a hacer no significa que tú lo vayas a hacer por favor tenemos también a fiver muchachos los últimos esta lo hizo bien fiver la tenemos en los 27,80 no sé si tú estás apostando en esos te puede venir a tocar la zona en los 31 beneficios por acción 48 están esperando 92,55 millones son las ventas por adicciones también importantes para mí sigue estando la zona a partir de los 20 por debajo de los 20 para mí la zona hasta ese movimiento ese cruce que está haciendo esto sigue siendo bajista para mí sigue siendo bajista así que vas a ir con cuidado si presenta 20,34 ese doble techo ahí saca ganancia saca ganancia recuerda que toda esa subida que hizo esta compañía es porque estábamos encerrados en casa estábamos encerrados en casa esto si tú estás invirtiendo en esto pensando que va a venir a tocar nuevamente la zona de los 334 estamos fritos muchachos estamos fritos porque todo eso fue recuerda estábamos encerrados ¿no? estábamos encerrados ¿qué lo puede venir a hacer? posiblemente no lo sabemos no tenemos la borrita de cristal pero va a ser difícil va a ser difícil al menos que pompeen esto con respecto a la compañía con sus ganancias con todos los números que tiene no creo que venga a tocar nuevamente esa zona como siempre repito nada está escrito en piedra cualquier cosa puede suceder en esto pero esto es moneda al aire esto es entrar y salir entrar y salir entrar y salir las correcciones entramos o sea nos retrasamos entramos en los impulsos salimos lo agarramos así ok si tú estás adentro y presenta muy bien saca ganancias si no no yo esta compañía es para tenerla a un lado tenemos a x a pxd estamos hablando de pioner otra compañía de energía 100 231 esto se le pegó acá a partir de 272 si presenta bien que tiene la zona de los 241 triple techo de la zona de los 253 sonita para trading para mí está por debajo de la 200 214 la zona de los 29 trading no para acumular es diferente beneficio por acción 544 la venta 4,8 billones que están esperando para esto también tenemos otra constructora de casa muchachos builder first source inc símbolo BLDR la estás viendo ahí en pantalla alcista 183 movimiento que te dio pegadita la 200 que hemos mencionado nosotros siempre cuando nosotros estamos en una tendencia alcista una de las mejores oportunidades para nosotros es la 200 aquí muchas se asustaron porque se la llevó penetró 106 pero sigue siendo muy buena entrada ok acá la zona de los 183 lo que estamos haciendo es tomar ganancias pasar por caja esta también se estaba vigilando en precio de 2020 los 27 si alguien ha ganado esa zona interesante si alguien ha ganado la zona de los 52 muy bien vamos a ver que nos dice esta compañía beneficio de operación 2.70 las ventas 4 billones lo que se está esperando y estas son todas las que están presentando muchachos el jueves a primera hora alto muchachos se nos estaban escapando algunas ok seguimos revisando seguimos encontrando compañías interesantes que ya se han operado ok que va a ser una de ellas Planet Fitness vamos a ver que nos dice Planet Fitness se le pegó muy bien en la zona de los 45 46 seguimos ahí adentro si lo presenta bien que te da la zona de los 75 la zona de los 78 si lo presenta mal comenzando ya los 54 zonas que podemos operar beneficio de operación 58 centavos la venta 282,87 billones es lo que están buscando ok millones no billones muchachos 282,87 millones no con B con M ok siguiente que va a estar presentado también va a ser Dominion Energy la tienes ahí bajista uy bajista esta es energía residencial servicio de energía zona interesante los 38 si tú perdiste los 38 la zona de los 50 sacaste ganancia sacando profit beneficio de operación 40 centavos la venta 3,81 billones uff está difícil se presenta bien brother y te da esa zona nuevamente saca ganancia la zona sigue estando a partir de los 38 por debajo de esos 38 para llevarla a largo plazo o a mediano plazo dependiendo de lo que tú quieras hacer con esta empresa ok siguiente nice vamos a ver que nos dice nice esta vez la tenemos acá 224 esto se opera a partir de los 264 espera los números muchachos si los presenta bien que nos dé la zona de los 246 250 si lo falla va a partir de los 264 la zona de los 251 que vamos a estar vigilando ok para nice esta se trajo junto ok trajimos esta junto con con checkpoint que son compañías interesantes pero no ese precio no sé si a ti te gusta los 224 a mí me gustaría un poco más beneficio por acción 2.31 la venta 615,63 millones lo que están esperando para nice una corrección ok los cruces que tiene aún no es 100% alcista no es 100% alcista tiene la gana de hacerlo pero aún no lo es ok cualquier corrección no sea la 110 si te gusta la zona de los 189 que puede ser una zona interesante para un rebote ok que podemos hacer ahí también otra compañía que voy a estar presentando va a ser pool muchachos no sé si alguien tiene esta empresa la tenemos a partir de los 287 movimientos para mí están acá ok para mí están acá a partir de los 274 si a ti te gusta y estás operando esos 387 presenta muy buen número y te da la zona de los 419 o cercana esos 400 dólares pues ahí sacas ganancias sacas profit ok hoy sí muchachos estas son todas las de los jueves a primera hora y vamos a los jueves al cierre que viene a una que ya se ha estado operando anteriormente que va a ser Square Square a los 39 40 dólares se está operando Square muchachos la zona de los 50 la zona que estamos vigilando por un retroceso vamos a ver que nos dice esta vez si presenta bien y tú estás operando los 65 pues que te dé la zona de los 81 sería muy buena toma de ganancia beneficio por eso que están esperando 65 se está a los 25,70 billones yo espero las 50 o por debajo de los 50 esta zona que estamos vigilando para Square ok otra que está presentando y que también a ver cómo lo hacen muchachos va a ser Carvana Carvana 52 si lo presenta bien superamos la zona del doble techo de los 62 si los falla 236 por debajo la 225 20 dólares vamos a estar vigilando ok para Carvana tenemos beneficio por eso sería pérdida por eso 94 centavo en la venta 2,5 53 billones para Carvana ok si tú estás aportando vas a aportar a esto gestión de riesgo siempre que no se nos olvide y viene una que yo creo que esta nos va a sorprender que va a ser Mercado Libre este va a ser jueves al cierre yo creo que Mercado Libre nos va a sorprender con las orientaciones si vamos a ir a tocar esos 2,000 dólares o vamos a estar cerca de venir a tocar esos 2,000 dólares dependiendo de cómo estemos cerrando si lo presenta mal buscando sonita que van entre los 1,483 a la 200 pegadito a la 110 o a la 200 la zona de los 1,390 ok si lo presenta mal malas orientaciones para el primer trimestre para 2024 para Mercado Libre yo creo que Mercado Libre nos va a sorprender es una tremenda compañía allá afuera que se está moviendo muy bien se está moviendo muy bien y que no se te extrañe que estos quizás también intenten hacer un split pronto que no se te extraña un split también para este para darle más acceso a que más inversores al menos que ellos lo quieran hacer hacer un poquito más asequible la acción que esos 1,700 o 2,000 dólares si nos alcanza si presenta muy buen número porque si presenta muy buen número si nos viene a tocar esta zona nos viene a tocar esos 1,966 cercanos a esos 2,000 dólares claro dependiendo de cómo estemos será el jueves dependiendo de cómo estemos el jueves incluso nos puede hacer un alto más alto bueno tienen que ser muy buenos como repito es que mira de aquí al jueves si el mercado lo está haciendo muy bien durante la semana podemos estar los 180,000 855 cercanos ahí entonces el recorrido para hacia arriba lo va a tener más corto pero si lo presenta mal si va a doler porque nos puede darle a 200 pero creo que esta compañía va a presentar muy buenos números como los últimos que los presentó muy bien mercado libre no sé si quieres hacer el problema es que si hacemos algo en la acción no está nada de barata está cara se puede si pegadito esa 20 claro que si se puede si tú puedes manejar ese movimiento esos 1768 si nos da mañana perdón mañana hay bolsa pero tú puedes operar en latinoamérica muchachos si nos da la zona de la 20 o la 50 ante los sueños ese movimiento puede ser interesante para nosotros el mercado libre puede ser interesante esa apuesta ahí también recuerda apostar a los sueños es muy complicado no es ninguna recomendación pero ahí va a haber muchos apostando a estos sueños los últimos fueron muy buenos no significa que esta vez también vayan a ser así pero recuerda son las ventas de diciembre que estamos recibiendo las ventas del último trimestre ok a Amazon le fue bien a Amazon le fue muy bien vamos a ver yo creo que si le va a ir bien a mercado libre creo que si le va a ir bien si no pues buscamos a la 200 por la 200 tenemos beneficio de operación 6.66 mira que numerito nos está lanzando esto y tenemos las ventas 4,13 billones ahí para mercado libre ok tremenda empresa tremenda que está creciendo y va a crecer mucho más tenemos Sanub otra interesante 10.36 vamos a ver si nos da ese doble techo la zona de los 12.29 si nos falla movimiento que vamos a estar vigilando la zona de los 8.43 por abajo en los 50 la 200 eso es 8.87 o la 50 la 50 la tenemos en los 8.89 igual para largo plazo beneficio de operación 9 centavos las ventas 2,18 billones es lo que se está buscando ok también tenemos uff booking booking también a booking se le pegó muy buena zona lo que hacemos con booking lo que estamos haciendo con booking solo es acompañando 3.716 y si estos son buenos proyecciones muy buenas esto nos va a tocar los 4.000 dólares no el día de los 6 no gradualmente subiendo subiendo porque así fueron estos los últimos mira el movimiento que nos dio la 200 interesante esto se te trajo y no solo estuvo un día ahí que un día no 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 estuvo una semana ahí completa más de una semana dándote la 200 sigue estando en la 200 el movimiento para nosotros ok para booking lo ha hecho muy bien brother todos aquellos que operaron acá felicidades ok felicidades esos 1629 los 1796 porque se te trajeron entonces se te trajeron las dos en un premar que me acuerdo yo un premar que me acuerdo esos movimientos ok beneficio por acción para booking mira lo que estamos esperando por beneficio en acción 29,69 nada despreciable 4,65 billones ok buenísimo a mí me gusta booking el problema es que no es nada de barata no Intu también estamos hablando de Intuit la matriz de Turbo está cerca de un doble de un doble techo cerca del Holton High que hizo 2021 esto fue 2021 2022 2021 noviembre ok buen impulso esta se trajo en la zona de los 353 nos quedamos esperando precio de 2020 a partir de los 300 dólares por eso no lo vino a tocar pero todo va a creer que operó acá está haciendo plata todo va a creer que puede este movimiento también pegadito casi la 200 sacando plata 655 para operar ahí ya para mí me parece cara muy cara a mí si te viene a tocar el doble techo de esos 704 y estás adentro pues seguís acompañando o sacamos ganancias sacamos beneficio por acción 230 3,39 billones lo que se está esperando en ventas ok es lo que se espera muchachos déjame revisar si tenemos alguna de las compañías interesantes que están presentando earnings el próximo jueves el cierre también va a estar presentando la minera vale muchachos 13,63 movimiento que estamos buscando la zona de los 11,93 o más abajo si lo presenta bien te va a tocar las 50 superar las 50 la zona doble techo 16 dólares sacamos ganas sacamos beneficio por acción 1,4 la venta 13,12 billones vamos a esperar los números los dos últimos no han sido buenos entonces le esperamos a partir de los 11 por debajo de los 11 también te pueden ir a tocar la zona de los 10,80 y esto es para trading ok no se si tu quieres llevar esto a largo plazo para mi es para para corto plazo entrada y salida en esto otra que va a estar presentando muchachos va a ser flor de core holding esta también se trajo a partir de los 64 mucho tiempo atrás esta zona también fue interesante a partir de los 78 si alguien operó por doble techo sacaste ganas 115 movimientos que vamos a estar vigilando para rebote va a ser la 200 no 98 pero la mejor zona sigue estando a partir de los 76 pensando en largo plazo beneficio por acción 27 centavos la venta 1,01 billón ok lo que se está esperando ojo a los 55 también que es el precio de 2020 de enfermedad ok si presenta bien si las ventas fueron buenas las que vamos a ver acá nosotros son las proyecciones para 2024 es que nos importa ya diciembre las ventas del último trimestre son interesantes si pero recuerda mercado de futuro no ve pasado y lo que va a estar vigilando todos los inversores van a ser las proyecciones primero trimestre o para todo el año si lo presenta bien está adentro saca la carencia zona interesante 77 para empezar a acumular para llevarlo a largo plazo otra que va a estar presentando muchachos de MP material bajista zona que se está esperando a partir de los 10,91 no sé si van a tocar esa zona pero por eso serían 4 centavos las ventas 45,73 millones si estás adentro te busca la 200 saca ganancia saca ganancia porque esto es bajista esto es 200 para seguir cayendo ahí tenemos toda la 3 jueves muchachos pasamos a revisar viernes viernes tenemos a Warner Bros a primera hora 9,83 bajista Warner Bros muy bajista los últimos millones no han sido para nada bueno en esta compañía es posible que nos dé la zona de doble piso a partir de los 8,86 si te gusta esa zona para trading esto es moneda al aire beneficios por acción que están esperando para Warner Bros negativo 11 centavos las ventas 10,37 mil millones Warner Bros puede ser interesante por rumores de compra o de adquisición ok cuidado esto es bajista muy bajista si a ti te gusta la zona de los 8 esa zona doble piso si la viene a tocar gestión de riesgo y nunca ponemos más de lo que no estamos dispuestos a perder en este tipo de compañías por favor muchachos no vayamos a quedar ahí atrapados y esto es todo lo que estamos esperando para la semana muchachos esperando que sigas pasando un domingo familiar al lado de tus seres queridos pásenla muy bien recuerda que acá en Estados Unidos tenemos fin de semana largo mañana no hay bolsa así es que la dejamos hasta acá que Dios te bendiga a ti y a tu familia donde quiera que estén si alguna de estas compañías presenta mal y te gusta pues es donde vamos a operar si estás dentro seguimos sacando ganancias o acompañando el movimiento fuerte abrazo gracias por la confianza gracias por estar ahí gracias por suscribirte por comentar por compartir por dejar tu like que se les agradece de corazón fuerte abrazo nos vemos en la próxima cuídense mucho bye bye chau